¿Qué es la Comunidad Campiña Sur Cordobesa? 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 Creo que sirvan como guía y tanto Miguel Ángel como Don Sué, que es el invitado a esta gala, como digo, lo son y son ejemplos a seguir en la lucha contra la isla o en cualquiera de las enfermedades. En este momento hemos elegido esta por ser la más representativa ahora y la que necesita probablemente más del apoyo y de la investigación. Juan Carlos Unzué viene a presentarnos el documental Vivir vale la pena, que lo vienen ustedes ahí, donde hace un recorrido por toda su vida, por su carrera deportiva, donde vamos a ver cómo él afronta la ELA de frente, con valentía y luchando para recaudar fondos y reclamando, por supuesto, ayuda a diferentes administraciones públicas para que los pacientes de la ELA puedan tener tratamiento, vida digna y cura. Y ese también era el objetivo que nos marcábamos desde la mancomunidad. Por un lado, visualizar, poner el foco en la necesidad de seguir trabajando y de investigar por la ELA. Y por otro lado, también tener con nosotros a dos personas referentes, motivadoras, positivas y que nos transmitan esos valores para seguir luchando. Con el acto que vamos a celebrar en Moriles, la mancomunidad se une a la ya larga lista de personas y entidades que colaboran con Sacar la Lengua a la ELA. Y numerosas administraciones también, deportistas de primer nivel, de diversos ámbitos del deporte, como el fútbol, el baloncesto o el atletismo. Y ahora, por supuesto, desde la mancomunidad, ponemos nuestro granito de arena para luchar contra la ELA, para reivindicar una vida más digna, para que las personas afectadas de la ELA tengan cuidados expertos, continuos, para que se destine más inversión a la investigación y poder hallar una cura para esa enfermedad. Lo van a ver crecer con una enfermedad degenerativa y creo que eso merece la pena trabajar y luchar por ello. Es, como digo, un honor que Miguel Ángel Roldán sea medalla de oro de la mancomunidad e hijo predilecto de la comarca, pero sobre todo es un honor el poder servirles de ayuda o de plataforma para aumentar la concienciación social sobre la existencia de esta enfermedad. Invitaros a que vengáis a esta gala benéfica que celebraremos el jueves, día 20 de abril, en Moriles, a las 7 de la tarde, en el lagar de San Clemente, donde vamos a escuchar de primera mano la vivencia de la lucha contra la ELA de Juan Carlos Onsué y, por supuesto, también de Miguel Ángel. Así que animaros a todos a que vengáis, a que participéis y a que aportemos con nuestro granito de arena ese apoyo que necesita la ELA para la investigación, pero también esa motivación que nosotros vamos a recibir fruto y de la mano de dos personas que son absolutamente positivas y que nos dan un ejemplo de vida. Para mí es un orgullo y un sueño cumplido el poder traer a la comarca cordobesa a una persona tan dulce del mundo del deporte, pero ahora una activista real del mundo de la ELA y de la garantía social y humanitaria, a la que se le dedica ahora Juan Carlos. Juan Carlos ya es un amigo, un compañero, y él siempre lo dice, es un privilegiado de la vida porque, a pesar de ser una primera sanidad, tiene medios para poder subsistir. Y a su esfuerzo lo hace diariamente por aquellos compañeros que a día de hoy no tienen dinero para pagar esa factura de la luz, para pagar cuidadores expertos. Y son personas que, por esta dificultad económica, se ven obligadas a dejarse ir y, por tanto, abandonar este mundo. Por gente como Juan Carlos, la ELA, algo imposible, y ojalá, gracias a su trabajo y al nuestro, como asociación, el día de mañana, morir de ELA no será ya una realidad. Gracias, gracias a que se apruebe de una vez por todas. Esa ley nos garantiza poder seguir viviendo junto a nuestro hijo, a nuestra familia, a nuestros amigos.